En primer lugar, hemos aprobado hoy la autorización para que tanto la delegada de Medio Ambiente como yo podamos firmar el convenio de gestión para el desarrollo de Berrocales. Berrocales es uno de los ámbitos que forman parte del sureste, la gran bolsa de suelo vacante que queda en la ciudad de Madrid y Berrocales es el ámbito que más ha avanzado en obras de urbanización en los 20 años en los que se han desarrollado estos proyectos. Hoy damos un paso importante porque autorizamos el inicio de ese convenio de gestión que, una vez firmado, sacaremos la información pública para que reciba las alegaciones oportunas y después elevarlo a pleno para su aprobación definitiva. Por contaros algunos datos de lo que supone este desarrollo, son en torno a 22.000 viviendas aproximadamente, donde también se incorporan usos terciarios, usos comerciales y zonas verdes, de las cuales el 50% tienen algún régimen de protección. Es decir, serán de protección, por lo tanto, garantizando un precio tasado, un precio fijado, no sujeto a las lógicas estrictas del mercado. El ámbito se desarrolla en seis etapas cuya finalización está prevista para el año 2034. Sabéis que las previsiones en urbanismo a veces no se cumplen, no son todo lo rigurosas que debieran ser, pero en este caso se ha hecho un calendario realista, un calendario realista que no establece plazos imposibles, sino que lo que queremos es garantizar que el desarrollo se haga de manera adecuada. Y que combine, y esto es muy importante y así lo recoge el convenio, que combine la producción de viviendas con la generación de los servicios, de las infraestructuras y de las dotaciones necesarias para que esas viviendas puedan dar servicio a sus habitantes. No queremos seguir haciendo ciudades gueto, no queremos que ocurra como ha ocurrido en los paus, que las viviendas llegaron hace 15, hace 20 años y todavía hoy en algunos de ellos no hay institutos. Eso queremos que no se siga produciendo y por eso el convenio establece garantías y compromisos de las Administraciones, en particular del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid también tiene su parte, para que esos equipamientos se hagan y se ejecuten en paralelo a la construcción de esas viviendas. Otro dato importante es que con este convenio se viabilizan de manera directa las etapas 1 y 3, que son aproximadamente 10.000 viviendas, de las cuales serán 3.000 de cesión al Ayuntamiento. Es decir, el Ayuntamiento garantizará en Berrocales, en estas dos fases iniciales, suelo para construir 3.000 viviendas públicas. 3.000 viviendas públicas que destinaremos no solo a las familias que más lo necesitan, sino también a programas de viviendas para jóvenes, de alquiler, de programas mixtos de acompañamiento, jóvenes mayores, etcétera. Programas siempre de vivienda social para aquellos colectivos que no pueden o que tienen más dificultades para acceder a la vivienda en el mercado libre.